Hola que tal nuevamente amigos, soy TFK, yo TF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes de la que sería la primera figura de Transformers Rise of the Bits de la película que se va a estrenar el próximo año en formato live action de Transformers y bueno, la figura es precisamente la clase deluxe Eraser que como todos sabemos en Rise of the Bits se hace referencia precisamente a Bits Wars y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente a una persona teniendo en la mano a esta Eraser en su modo animal que como todos sabemos, no sé si será un águila o un halcón y bueno, y acá podemos verla precisamente en su modo robot y bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo animal que como todos sabemos es un halcón o águila bueno, en realidad no estoy seguro si será halcón o águila bueno, y acá podemos verlo también en su modo bestia, en su modo animal pero visto desde la parte de abajo y acá podemos verla en su modo robot en primer plano y sostenido también sostenía también la mano por esta persona y bueno y acá podemos verla en su modo animal visto desde la parte posterior bueno, y acá podemos verla también en su modo animal en primer plano también en la mano de esta persona y acá podemos verla en su modo robot visto desde atrás y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós, que me fuera chao